Temos cuenta, ellos han entrado hace poco, te hablo de dos o tres años, cuando hay gente jornalizada y precarizada que ya tienen más años que ellos, es una lástima de ver que ella a dedo esté mejorando, y la gente que realmente necesita no lo hace. Continuamos con la medida de fuerza, a pesar de la nota que nos mandó del Ejecutivo el día jueves, intimando a que levantemos la medida de fuerza. Y ahora nos pasan la información de que los días de paro van a ser descontados, así que veremos qué pasa.